Si fueras un dios, ¿tú qué harías? ¿Usarías tus poderes para ayudar a las personas, a las más necesitadas, dando cosechas y alimentos? ¿O los usarías para darle el tal famoso llamado castigo divino a la humanidad? De mi parte, yo los usaría para hacer mi propio negocio de una tienda online, aparteando brutalmente a la competencia. Cuando lleguen sus pedidos, decirle, su pedido fue bendecido por Dios. Bueno, eso es básicamente Kamael. Sí, Kamael, el dios de la cosecha, pero lo único que cosecha son dólares y para la competencia, unos vergasos. Ya que en vez de ayudar a la humanidad, ya que en vez de ayudar a la humanidad en la lucha contra los invasores, se puso a hacer su negocio como todo mente de tiburón. Bueno, dejémonos de estupideces y empecemos. Bueno, Kamael, un personaje intimidante, fuerte y sobre todo, bien macho varón. Eh, ¿quién puso esto aquí? Eh, bueno, empecemos con la puigul. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like para que crezca este canal y llegar en julio a los mil suscriptores. ¿Por qué en julio? Bueno, porque en julio, bueno, pues es el mes que cumple año y sería un gran regalo de ustedes. Y una última cosa, ¿me pueden seguir en Instagram porfis? Bueno, empecemos. Kamael es un personaje de elemento tierra y es de tipo ayuda, así que armarlo de DPS no va con este personaje. Por si tú quieres hacerlo, DPS no hay problema. Puedes hacerlo, pero yo te daré una bull de ayuda. Kamael ataca con un báculo que absorbe la energía vital del oponente para infreír daño. Y con el último ataque dispara un orden concentrado que sana a los personajes. Y reduce un 20% la defensa de distancia del enemigo durante 3 segundos. Habilidad en cadena. Invoca un elemental para infreír un 220% de daño a los enemigos cercanos. También recupera un 20% los puntos de salud de los aliados y elimina los efectos negativos. Capacidad especial. Aumento por 5% el daño y la recuperación del círculo vital. Los beneficios por tener a Kamael son los siguientes. Un buff de daño a distancia del 50%. Velocidad de regeneración de la habilidad del arma de 4%. Un aumento del escudo del 10%. Y daño de habilidad del 6%. Armas para Kamael. Como ya saben, la mejor arma para Kamael es su arma exclusiva. La Akinosio. Creo que así se llama, creo. Este incluye ataque a tierra de 1207 al estar al nivel 84. El bono de igualdad de 10% obviamente. Probabilidad de crítico del 1%. Daño de habilidad del 19%. Defensa de 8%. Y puntos de salud del 17%. Este arma ataca a 3 enemigos máximo, eh. Y cuando impacta el círculo vital, infrige un 25% de daño. Con un 50% de probabilidad de crítico. Y reduce inmediatamente el efecto de la defensa a distancia. Bueno, aquí les fallé yo y les fallé a Guardian Tales. Porque realmente no hay tantas armas o mejor dicho, báculos del elemento tierra. Nada más hay dos. El primero es el báculo guardián del bosque. Que te da un ataque de tierra del 190%. Y el bono es de igualdad. Y te da una velocidad de regeneración del talento de armas del 2%. Al nivel 3 sube el daño a 188%. Y el otro sería el báculo de la luciérnaga. Que te da ataque a tierra del 94 y 95. Una velocidad de regeneración del 6%. Y daño de habilidad del ser del 6%. Y ya. Realmente estas son las dos únicas armas de báculo del elemento tierra. Por eso les digo que les fallé y les falló a Guardian. Bueno, ni modo. Ok, ahora en accesorios les voy a recomendar aquí sí una variedad. Porque este personaje como dije hay que aumentar la defensa. Porque no va de DPS. Así que el primero que les voy a recomendar es el collar espejo de riqueza. Es el tradicional el que todos les ponen. Ya que ocupa ataque tipo tierra y también tiene la defensa del 7%. Si no tienes ese, puedes tener su versión barata. Que es el anillo de madera de las hadas. Que es lo mismo, defensa y ataque de tipo tierra. Si no tienes ese, puedes ponerle el collar de ángel. Que te da una defensa y te sana. Porque tiene una bonus de sanación del 7%. Igual les recomiendo el anillo del lobo. Por la defensa y el ataque. Y el primer punto es el look del 6%. Si no tienes ese, también le puedes poner el salcillo de modo lirioso. Que te aumenta la defensa y la velocidad de regeneración del talento de arma. Y la reducción de ataque al 100% anulada. También puedes ponerle el anillo de magia oscura. Por la defensa, la velocidad de regeneración del arma. Y tiene una positiva que a 3 segundos de tiempo de regeneración de habilidad de arma al matar oponentes. Y ya por último les recomiendo el anillo de fe. Por la probabilidad de crítico, la defensa y el ataque. Y cuando lo rompes el límite 5 aumenta los puntos de salud al 6%. Ahora en productos le vas a poner la máscara ocular de OVA. Que aumenta la defensa en un 1.3%. Y te da un bonus de ataque de tipo tierra del 14%. En cartas vas a ponerle carta de defensa y ataque. Bueno, defensa y defensa. Pero si tú quieres ponerle algo de ataque, pues ponlo. Pero es defensa y ataque. O si no, defensa y defensa. Y con esto estaría listo tu Kamael, tu dios imponente. Pero a la vez es una loli. Y todo un empresario y mente de tiburón. Espero que te haya gustado esta guía. Recuerda que cada miércoles voy a subirle una guía diferente. De diferentes personajes. Les pediría que comentaran cuál personaje quieren. Pero como no sé que nadie va a comentar. Así que voy a subirle la que quiera. Así que nos veremos hasta la próxima. Nos vemos. Y nos vemos.